...con Daniel Catalano, el es Secretario General de ATE Capital Federal y también Secretario de Junto de CTA. ¿Y por qué lo convocamos? Porque en el día de ayer denunció penalmente a Horacio Rodríguez Larreta por todo esto que tiene que ver con el hostigamiento, sobre todo a una cosa insólita que no se puede creer que esté pasando en el año 2023 en la República Argentina. Pero este país no para de sorprendernos. Daniel, bienvenido al aire de Radio Capital, Vero Sarasora es mi nombre. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo va eso? Bien, gracias por atendernos. Bueno, queremos saber un poco, viste que a veces este país que en muchas oportunidades es muy centroportista, centroporteñista en realidad. Ahora estamos todos viendo lo que está sucediendo en Capital Federal, cosa que no podemos creer porque la toma de colegios, a ver, quienes venimos de la universidad pública y nos acordamos allá en los 90 cuando también se quiso implementar la ley de educación superior en la ciudad de La Plata, se tomaban universidades, pero nunca con este hostigamiento a padres de alumnos que están manifestándose con un reclamo digno y legítimo. ¿Qué está pasando en Cava? Contanos vos. ¿Y cuál es la actitud que va...? Bueno, yo leí que denunciaste penalmente a Rodríguez Larreta por este hostigamiento. ¿Cómo se puede ir contra los padres por una protesta de alumnos? En realidad, Larreta viene tratando de generar una nueva situación de relación con la protesta social desde que el gobierno. Ahora le tocó a nuestras pibes, a nuestras pibas, que están tratando de garantizar el derecho a tener pasandías dignas, a tener comida y su estructura. Son reclamos históricos, ¿no? Pero lo cierto es que por momentos se agudiza mucho más la pelea en una situación donde la mitad de nuestros pibes están en una situación de pobreza. Está alguien que tiene ganas de comer con dignidad y no un pebé con un pedazo de queso. Y en una ciudad donde además no falta plata. La ciudad más rica de la República Argentina. Absolutamente. Bueno, esas son como situaciones para tener presente. O sea que todo lo que estábamos viviendo tiene que ver con una necesidad política. Ahí hay alguien que resuelve que las pibes y las pibes coman mal o no comen, o que no tengan papel higiénico en el baño, o que tengan que ir a limpiar placos en una pasantía gratuita sobre empresas que acorde el gobierno corteño. Sí, perdóname, Daniel. En primera instancia vamos a desmistificar la palabra pasantía, porque las pasantías son rentadas. Las pasantías son rentadas, es verdad, bueno. Acá en la China, en donde fueras, cuando vos contratás un pasante, es un pasante que cumple una cantidad de horas por un salario, porque está haciendo una práctica. Esto ni siquiera es una pasantía, esto es un laburo negro esclavizado. Sí, esto es otra cosa totalmente distinta, que además los pibes y las pibes no ayudan a nuestra formación. Sabemos la plata, no hace falta ir a una empresa para estar pagando la plata de la empresa. Por eso lo cierto es que con mucho sentido común se empezaron a generar situaciones que terminan en una toma, pero que previo a eso hubo asambleas, abrazos a las escuelas, centras, festivales, vienen. Desde que se levantó la pandemia vienen generando situaciones con recuña como para poder dialogar. Lo que nos lleva a nosotros a la justicia hoy es que la policía se mete en las escuelas, se levanta a los pibes y ya hay los datos particulares de los pibes para ir a sus casas. Van en la noche, en la mañana, en el día de la madrugada a las casas de los pibes. Están también levantando a los padres y le dicen, bueno, ahora vas a tener una contravención, una multa, un par y medio vas a tener que pagar. La verdad que hay como una cuestión ahí que está muy vulnerada, está vulnerada del Estado de Derecho, hay violencia institucional. Utilizar a la policía para resolver una cuestión que es social, que es administrativa, no tiene sentido. Hay una mala utilización del recurso de la policía, porque es cierto que no deberían estar presidiendo a padres de alumnos que están ocupando una escuela en un reclado. Yo tendría que tratar de estar en el centro de que no haya delincuencia. Pero bueno, en la derreta, entonces lo que hicimos fue justamente presentarnos en Comorapi, Justicia Federal, hacer una denuncia por hostigamiento, por violencia institucional, por persecución ideológica. Estamos tratando de los demás en el sorteo a ver qué juez va a tomar la causa. La denuncia la presentamos ayer. Y en minutos vamos a saber dónde tenemos que ir a ratificar la denuncia. Lo bueno de esto es que a partir del momento que se hizo público, que hicimos la denuncia, ya hay papás y mamás que quieren presentar testimonio, que están dispuestos a ir a testigos. Está la UTE que también se presenta para poder también dar testimonio y abrazar la causa. Están los métodos delegados que quieren ser amicus en la causa. Bueno, se abrió toda una situación donde hay que estrenar y están vestidas de la red, sobre todo nuestros pibes y sus padres. Vos has tenido la oportunidad de hablar con algunos de los pibes y las pibas que están tomando los colegios en Capital. A ver, ¿hasta cuándo va a seguir la medida de fuerza? ¿Hay alguna respuesta, entre comillas, positiva, digo, valga la redundancia, alguna posibilidad de una mesa de diálogo entre padres, alumnos, la ministra Acuña y todos los... Esto lo está tratando de generar la defensoría del pueblo de la ciudad, que está tratando de ver si puede mediar. Nosotros estamos además con presencia porque muchos pibes que están en las tomas y entonces también hay una cuestión que nos pega de lleno porque toda nuestra meditancia es parte de esto. Sus hijos y sus hijas tomaron la decisión de quedarse ahí. Así que, bueno, hace ya cuatro días que no duerme nadie en la ciudad de Buenos Aires, estamos todos en vivo porque sabes qué es lo que va a pasar con la policía, si te tocan el timbre, hay como una situación dada. Esperemos que la mediación que propone la defensoría del pueblo tenga algún tipo de resultado. No esperamos nada a Acuña porque la verdad no le costaba nada. Cuando era solo en Mariano Costa, tendría que haber mandado a alguien, ni siquiera a ella, no le pedimos que se ponga la bula, pero tendría que haber mandado a alguien a hablar con los pibes, decir qué necesitan, cómo lo resolvemos, para dónde vamos. Es cuestión simplemente de abrir una escucha y una solución. Hoy, si no hay respuesta, lo que están amenazando los chicos es en tomar las escuelas. Así que me parece que hay que encontrarle una solución para que los pibes y las pibas puedan lograr el objetivo que es comer con dignidad y que se revise la situación académica y que no le falte infraestructura y volver a recuperar las clases. Pero yo lo que no entiendo, y perdóname la ignorancia, es primero porque además en La Plata no tenemos esa cosa de las contravenciones que existen en Capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ciudad de La Plata no se maneja con esos parámetros, o por lo menos las contravenciones que existen acá, por parte del intendente Garro, pasan por otro lado. ¿Cómo se puede llegar a una contravención contra un padre porque un hijo decide tomar una escuela en una medida pacífica, con un reclamo digno, legítimo? Estamos hablando de comida, de infraestructura, de techos que se caen, de ventanas rotas. ¿Cómo la justicia puede ir contra ese padre? Cuando además me imagino que muchos de los jóvenes, las y los adolescentes, a lo mejor tienen hasta 18 años, porque por ahí están en cuarto, quintos o sexto año del secundario, ¿cómo se puede ir contra los padres de esos alumnos? Porque no hay diferencia de rol, la justicia en la Ciudad de Buenos Aires responde estructuralmente al que se gobierna porteña. Acá lo que no está dividido son los poderes en la Ciudad de Buenos Aires, y Garro por ahí no se le había ocurrido, quizás ahora después de ver a la RETA puede avanzar en esta instrumentación de sanción económica y contravencional. Mirá, la RETA tampoco es que esté inventando nada, ¿eh? En Jujuy si vos marchás te cobran una multa que está tarifada en el valor de la NAFTA. Y de acuerdo a lo que vos generás es de acuerdo a lo que vos tenés que pagar, y si no son días de arresto. Si sos piquetero o sos sindicalista y estás llevando adelante una protesta, te hacen una contravención, te ponen una multa a valor NAFTA, y si no la pagás son 10 o 15 días de arresto de acuerdo a los valores de la multa. Pero desde lo más ignorante que puedo ser, que me considero bastante ignorante en muchos temas, eso no va en contra de la Constitución porque protestar y marchar es un derecho constitucional. Por lo menos tengo entendido yo eso, lo estudié en Derecho de la Comunicación en la Facultad. Lo que pasa es que después cada provincia instrumenta, de acuerdo a su situación y a su necesidad, un esquema de sanción que en este caso a la RETA no le está funcionando, porque está con mayor volumen de quilombo. En Jujuy tenés o la gente presa pagando multas. Es un sistema muy perverso, que no es constitucional, pero vos fíjate, cuando vas a las justicias vas a la justicia local, y la justicia local depende de ellos. Entonces, ¿qué te puede decir la justicia de la RETA o qué te va a decir la justicia de Morales? Te va a decir que no tenés razón y que tenés que pagar, que es lo que viene sucediendo. Por eso fuimos a la justicia federal, porque además está vulnerado el derecho de nuestros pibes, yo laburo en niñez, hay una preocupación muy grande de lo que está sucediendo, y así que vamos a ver cómo transcurre todo esto. Bueno, entonces vamos a hacer una síntesis. Vos denunciaste penalmente a Horacio Rodríguez Larreta y a la ministra... Soledad Acuña, sí. A la ministra Soledad Acuña por hostigamiento. Esa sería la carátula de la causa. Hostigamiento, violencia institucional, persecución ideológica, sí, todo eso está en la causa, está fundamentado, y tenemos muchos padres y madres y pibes y pibas que están dispuestas a declarar, así que ojalá que en estos minutos se sortee el juzgado y esto empiece a caminar, porque necesitan ser defendidos, así que está ahí la puerta abierta para que esto suceda. Ojalá la justicia haya sentido común y criterio para hacerlo. Otra pregunta que te hago desde la ignorancia misma, y porque uno por ahí ha leído algunas cuestiones, cuando hay que llevar una notificación sobre una contravención o sobre un delito, ¿no debe operar un oficial de justicia, no la policía? Digo, ¿no es la justicia quien manda a un intermediario del Poder Judicial, no a la policía a llevar una notificación? No, la fiscalía te notifica a través de la policía, por eso lo complejo de esto es que están todos los poderes mezclados. Claro, eso es lo que hablábamos fuera del aire. De manera simultánea tenés a la policía yendo a la escuela, y la escuela de la casa del pibe, no sabés qué fiscal está interviniendo, qué fiscal sí quiere hacer cargo de esta situación, sabiendo que es una definición política lo que se lleva adelante. No, y también pensaba, por otro lado, ¿no? Desde el sentido común y desde uno ser madre, padre, ma padre, digo, en el caso que tenés un pibe, una piba, que tiene padres divorciados y tiene dos domicilios, ¿la notificación a dónde la llevan? ¿A la casa de la madre, a la casa del padre, a las dos casas? Bueno, ahí ya no sabés, calculo que es donde siguen el domicilio de la escuela, y también es otro problema porque están hostigando a los directivos a tener que dar los datos de los pibes. Claro, ¿eso es legal? Eso es otra de las cosas que yo me preguntaba a hacer a la noche cuando estaba mirando todo. ¿Eso es legal? Sí, cuando hay una fiscalía actuando, tiene ese marco de legalidad. Lo que pasa es que también no hacerlo, te complicás vos como laburante frente a esa situación. Después hay escuelas que, lo cierto, tenés los directivos durmiendo en la escuela para cuidar a los pibes. Hay de todo, ¿no? Hay algunos que contento de dar los nombres y hay otros que están, como el Mariano Costa, tenés al vicedirector tratando de garantizar el derecho de los chicos y colaborando para que esté todo bien. Sí, lo escuché ayer al director de Mariano Costa, un placer haberlo escuchado. Realmente increíble que esto esté pasando. Además, es como que todo medio raro, estamos en el mes de septiembre, la semana pasada fue la recordada noche de los lápices, la conmemoración, y ahora atacar a pibes de secundario porque están reclamando mejores edilicias y mejor comida. Comida están reclamando. Me parece como todo medio bizarro, ¿no? Es mucho. Sí, la verdad que es mucho. Es mucho y ojalá que podamos ser escuchados y que a los chicos les llegue la comida y que se replantee todo el esquema de educación. La verdad que se necesita. El presupuesto en educación pública en el Ciudad de Buenos Aires es mucho menor que el de educación privada. Así que ojalá la RETA tome nota y sea a cargo del desastre que está generando. Sobre todo en la ciudad más rica de la República Argentina, la ciudad con más recursos de la República Argentina. La ciudad que no debería atravesar esta situación, deberíamos tener, nos deberían sobrar vacantes en las escuelas. Acá nos están faltando 50.000 vacantes de jardín. Así que imagínate el gran problema que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas que tenemos a este hombre como jefe de Buenos Aires. Claro, porque yo de hecho todos los años yo recuerdo que cada vez que arrancamos los ciclos lectivos, uno de los principales problemas que tiene Cava es que no tiene vacantes en las escuelas públicas porque tiene tanta escuela privada que no hay construcción ni edificación de jardines ni de escuelas públicas cuando muchos papás y mamás quieren mandar a sus hijos a escuelas públicas o porque no pueden sostener una escuela privada. Sí, porque además ideológicamente hay muchos que por más que pudiéramos mandar a una escuela privada queremos... Totalmente. Pero más allá de todo eso no hay hoy una inversión y sí, estamos 50.000 vacantes abajo. Así que es un problema que hay que resolver y que lo inmediato no tiene ningún tipo de solución porque además tampoco es que el gobierno después te dé alguna alternativa o te da un subsidio, te ayuda para que vos puedas sobre eso. Bueno, estamos en una ciudad que para algunos es la ciudad de la furia para otros no sé qué será pero en este momento lo estamos pasando muy mal. Sí, me imagino que sí. Daniel Catalano, ha sido sumamente gentil de compartir un ratito de tu mañana con nosotros acá en el aire de Radio Capital. Nosotros estamos en la ciudad de La Plata estamos tan cerquita pero a veces parecemos tan lejanos, ¿viste? Porque con este centro porteñismo que digo siempre vos ves la tele y ves un montón de todo lo que pasa siempre en Cava y nosotros acá en la ciudad de La Plata también hemos atravesado distintas situaciones con respecto a la educación pública no tan graves como han sucedido como está sucediendo ahora en la ciudad autónoma de Buenos Aires pero desde este programa desde mi programa desde yo personalmente Verónica Sarasola militante férvia de la educación pública desde mi jardín hasta la universidad desde ya todo el apoyo el acompañamiento a los pibes y las pibas que además se animan a denunciar con todo lo que eso acarrea y con todo el trastorno además el trastorno en el buen sentido ¿no? porque también ahí atrás hay mamás y papás preocupados por la seguridad de los pibes y las pibas que están adentro de las escuelas tomando es toda una problemática esperemos que quienes tienen que tomar riendas en el asunto en este caso Rodríguez Larreta la ministra Acuña que ya la hemos escuchado en varias oportunidades con algunas frases bastante desafortunadas ojalá ojalá prontamente puedan llegar a una mesa de negociación una mesa de diálogo y se resuelva porque al final estuvieron dos años criticando que las escuelas estaban cerradas y ahora que tienen la posibilidad de tener las escuelas abiertas tampoco renuevan la infraestructura y tampoco le dan de comer bien a los pibes es como todo un poco contradictorio es mucho y ojalá que se resuelva porque nuestros pibes no tienen tiempo así que ojalá que podamos llegar a una solución inmediata absolutamente Daniel Catalano te mandamos un abrazo enorme que tengas un lindo día y estamos a disposición por supuesto para todo lo que quieras informar y mantenernos al tanto de este conflicto que son son nuestros futuros son nuestros pibes y pibas así es muchísimas gracias hasta luego te mando un abrazo estamos